Bienvenidos al TBL del mes de marzo y vamos con el vídeo. Voy a seguir desde aquí porque es que son muchos libros los que quiero leer a lo largo del mes de marzo. No quiere decir que los vaya a terminar todos, pero para no andar girando y todo lo demás, pues lo estoy grabando desde aquí. Y bueno, voy a iros enseñando, voy a ir haciendo hueco. Por una parte voy a estar leyendo El pasillo de la muerte de Stephen King, que ya lo tenemos empezado. Llevamos por la página 100, nos quedan unas 280. También de Stephen King, que si no se le traza lo terminamos este mes de marzo. Llevamos ya leídas 62 páginas y no sé si tiene 200 y algo. 275, así que lo terminamos seguro este mes. También estoy leyendo y voy a leer la música de los prodigios. Llevo ya leído 114 páginas, nada, muy poco. Tengo casi todos los libros recién empezados. Antes de que se me olvide, uno que estoy leyendo en digital, que se llama, os lo voy a decir exactamente porque no quiero equivocarme. También es de Javier Castillo y es todo lo que sucedió con Miranda Jabb, que llevamos un 55% del libro. También la isla de las mariposas de Corina Boma, que llevamos poco. 52 páginas. Bueno, este es uno que estoy leyendo yo por mi cuenta. Estoy leyendo nada, dos capitulitos a la semana. Para ir adelantando con los míos propios, que aunque bueno, este es de una amiga que me lo dejó. Es Naturaleza Muerta de Douglas Preston y Lincoln Child. Ya voy por la página 120. Poco a poco vamos avanzando, aunque tiene 478. Me quedan 350, pero vamos poco a poco. Perdón, también quiero estar, bueno, quiero estar leyendo el de las cinco mujeres, de Harry Rubenhall, la vida de las cinco mujeres a las que mató Jack el destipador. Quedamos más o menos bastante avanzadas por la página 232, algo más de la mitad. También vamos a estar leyendo Viven, de Pierce Paul Witt, del tiempo del espíritu humano, la verdadera historia de los llamados supervivientes de los Andes. Que llevamos bastante leídos, 158 páginas, sería un tercio del libro, más o menos. También La flor y la muerte, de Iria Geparente y Selene M. Pascual, que llevamos muy poquito. 109 páginas. Luego un libro que aún no hemos empezado, pero que vamos a empezar en marzo, es El internado suizo, de Johanna Kutman. Este tiene 316 páginas. También vamos a estar leyendo Cazadores de Sombras, las crónicas de Magnus Bain. Este aún no lo hemos empezado, lo empezaremos ahora en marzo. Otro libro que vamos a empezar es Sobre dioses y gula, de Paula Peralta Pozango. Que nada, este tampoco es muy largo. Tiene 326 páginas. También vamos a estar leyendo El señor de las moscas, de William Golding, el primer año en 1983. También El retorno de Sebastián Fitchek. Este lo debería haber empezado ya, pero bueno, vamos a ir poquito a poquito. También voy a estar leyendo La vida invisible de Adil Lagu, de B. Schwab. Esto llevamos muy poco, 64 páginas. Y por último, Trono de Cristal, de Sara J. Mas, que llevamos muy poco, 56 páginas. Estos son todos los libros que voy a estar leyendo en lecturas conjuntas, excepto la naturaleza muerta, que es por mi cuenta. No quiere decir que no vaya a leer ninguno más, pero estos son los que voy a estar leyendo fijo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por ver el vídeo.